Una servilleta flotando sobre aguas alobre, agua no de mar pero de llanto que cubre, las calles de ahora en cualquier urbe. Tenía un dibujo plasmado con sangre negra, de quien bebió café en un lugar cualquiera, negra porque la roja casi se agota pero abundante en la lluvia carmesí, que mancha la tela con que la sociedad se viste en sus lutos intermitentes, quisiera que no, pero frecuentes. Y la lluvia alimenta las readas amargas, que transportan el boceto de lo que era, una víctima que nunca supo que lo fue. Sin embargo dijeron que era un bandido cualquiera. Esta prensa llanera. Y diluidos los tenues trazos con la sal de las promesas hechas trizas, proferidas por quienes no les importa más que los votos en una contienda, porque han vendido sus almas en la tienda de las armas. Y sus palabras son ahora hondas en el ocaso, donde se revuelcan las fibras del papel que contenía la esperanza, y como el olvido cuando la noche cae se vuelve lazo y escaso, así el papel aquel se hizo. Pedazos. Y del ayer retornaron los cuervos, a picar la memoria por la noche. Sin embargo amanece y desaparecen, como el miedo cuando es de día, como cuando hay balazos. La policía. Y retorno de nuevo al mundo diurno, apagado y taciturno, caótico y sin rumbo, queriendo ver la vida pasar, pero no pasa. La verdad es que no pasa solo el tiempo. El tiempo se apresura para no ser secuestrado, robado, o timado. En una calle oscura de algún rincón, donde yacen los muertos no identificados. Por ahí, el tiempo pasa raudo. Lugar donde ningún juez, fuere taimado, emite ningún laudo. Sólo los cuervos que desconocen la timidez, esperan, y esperan, y esperan. Y la gente pasa sin mirar, sin recordar. Las palomas falsas del sincretismo hipócrita nos ciegan tanto. porque visten de blanco, color apático, y antagónico del negro, que da miedo. Entonces los cuervos se van, y sin ellos, regresa el olvido a anestesiar lo que nunca se debiera de borrar. A todos quienes han muerto sin saber, por qué. Aunque sí se recuerda, pero no tanto. Sólo aquellos que han enterrado algo, caminan con cuervos, volando, a su lado. Yo soy Carlos Di Paulo Sosaya.